Bienvenidos a Interbolivia.com Última Hora Se ha invitado a esta conferencia a la cabeza de las seis federaciones del trópico de Cochabamba a nuestras ejecutivas a nuestros ejecutivos a través junto al compañero Andrónico Rodríguez nuestro vicepresidente de las seis federaciones presidente del cerado, Leonardo Rosa también dirigente de Chimodé, senador compañeros ejecutivos y ejecutivas acompañados por algunos sectores sociales motivo de la conferencia y ustedes algunos compañeros que son de mucha experiencia de mucho tiempo cubren nuestras conferencias saben muy bien el trópico de Cochabamba ha soportado tantas acusaciones tantos intentos de división en tiempos neoliberales nunca trópico descansó una acusación como sonador y yo puedo hablar con un poquito de experiencia porque yo gané la ejecutiva de la Federación 88 cuando estaba Víctor Paz Extensor conozco la historia de todos los gobiernos neoliberales y esta conferencia es para expresar ahora hemos vuelto con Lucho David a tiempo neoliberales estaba 14 años de presidente nunca la bancada estaba dividida ahora lamentablemente hay problemas de la bancada en tiempos neoliberales habían dos confederaciones y mi gestión nunca hemos dividido las confederaciones una sola confederación es más hemos unido al pasto de unidad el CONALCAM la coordinadora nacional por el cambio y cada jueves a ver espero no equivocarme el primer o último jueves del mes de unión como gabinete social sagradamente estaban todos los ejecutivos participaban más de 30 35 dirigentes nacionales ejecutivos o presidente ahora totalmente ha cambiado y lamentablemente este problema pues otra vez el trópico es dígico ¿no? intentarán dividir no van a poder y nunca han podido dividir tratan de enfrentar en este confeder no lo van a hacer expresar toda mi solidaridad al confederio andrónico esto va a parecer de una reunión de la bancada de los senadores de consenso por una miller gratificado que tiene que ser gratificado como presidente de la ciudad en campaña sucia brutal contandrónico usando algunos elementos que son sumisos al neocolonialismo para querer enfrentar y crear desconfianza pero eso no solo viene ya del congreso no sé si en esta conferencia hemos explicado que el congreso además hemos cumplido con toda la legalidad ¿por qué? desde el momento que hemos impulsado este movimiento político está en la mira del imperio sería largo comentarles ¿no? entonces he aprendido y hemos entendido que es importante dignarnos legalmente jurídicamente hemos hecho eso hemos cumplido 10 acciones legales para suspender contra el congreso de los demás y PCP no pudieron saludo esperamos que sea el 100% y los miembros del tribunal del Supremo Electoral obren operen decidan jurídicamente no políticamente y dos acciones que vienen del gobierno mediante los renovadores de proscribir almas como en tiempos del golpe de Estado pero vamos a batalla cuando no han podido parar suspender el congreso almas y PCP en la OQN viene el cabildo ustedes saben bien como medio de comunicación un cabildo totalmente fracasado con cabildo querían aludar el poder del MAS y PCP no pudieron el comentario del cabildo sería muy interesante pero no podían suspender y ahora intentaron tapar tapar el fracaso del cabildo con algunas acciones los procesos los 36 días de de pago en Santa Cruz ¿no? usando algunos audios pero afectando especialmente al compañero Andrónico no se puede entender eso no hay una guerra sucia y en el año pasado algunos uniformados nos advirtieron que el ataque va a ser mediante esta inteligencia artificial y en septiembre de este mes ya denunció públicamente aunque ya sabíamos un experto yo sé en qué consiste eso quiero saber me dijeron necesitan alguna tecnología sencillo mental un experto ya a mí no sé cuántas le vencieron la gente no cree no va a querer y por eso esta conferencia para decir lamento mucho que se diga esa situación dañando la imagen del más IPCP del trópico de Guachabamba todos ¿no? junto al trópico junto al imperio norteamericano estamos aquí unidos hicimos mucha historia sabe el pueblo briliano sabe el pueblo Guachabambino felizmente cuando uno está con la verdad cuando uno está con una honestidad y cuando uno está al margen de alguna deivindicación sectorial y regional está por la patria pues el pueblo lo reconoce y decirles nuevamente no nos van a dividir no nos van a enfrentar conocemos sabemos y lo peor es lo peor es ¿qué dijeron? para que Andrónico no sea presidente del Senado si es plata plata si es cargo cargo no interesa se accederá a los opositores o la derecha derecha de Andrónico y está uno tan chiquito todo se sabe nuestro apoyo al gobierno de Andrónico esta lucha sigue una lucha democrática ideológica y programática eso es lo que entendemos desde el propio de Chabamba desde tantas luchas desde todos por bien común los derechos colectivos y en corto tiempo hicimos muchas historias demostramos que Bolivia tiene mucha esperanza mucho futuro y ahora cuando tenemos otros temas lamento mucho lo que está pasando en Bolivia de pronto compañero de la prensa gracias por su presencia y siempre el trópico va a estar unido y si otro día podemos comentar una larga historia de una hora media hora dos horas pero si en resumen estamos unidos y vamos a seguir unidos es el trópico de ahí con las posibilidades muchas experiencias como aportar en gestión pública como también en luchas por bien de todos los líderes por allá así oye más gracias ¿qué opinan sobre los resultados de la organización de la Argentina ha dado más en el mayor porcentaje o sin embargo a la segunda vuelta otra pregunta ¿qué va a pasar en este tema de las denuncias respecto a Lidio que fue negociado contra el hijo del ex presidente Luis Ángel C. de Casacol su pregunta sobre la importación en contra de Janine Áñez por parte de la fiscalía vive 30 años y el cap se pone en esta pregunta esto ¿qué se pone congreso en el que se ve el que se ve y el que se ve que se ve el que se ve un que se ve la pregunta muchas gracias a ver sincero sobre Argentina tenía mucho miedo que nuestros aliados no ganemos y anoche me ha sorprendido me faltó poco para ganar el premio de la vuelta pese a la situación económica partidos, movimientos políticos COVID es tener problemas en toda América Latina esa es la política, pero por encima de eso está la parte ideológica la parte de principios, la parte de ética no está tan bien como antes Argentina económicamente, pero pese a esa situación ganar es un paso importante entonces yo saludo, felicito al pueblo argentino una fiesta democrática esto garantiza que los procesos de integración para la liberación de Sudamérica de América Latina siga adelante para garantizar la liberación de la patria grande ese es el resultado ¿verdad? a mí me ha sorprendido pero eso, bajo a mí sinceridad es decir, preocupado ojalá digamos en la segunda vuelta te decía, perdón de los argentinos pero no eso es hay chisnerismo hay peronismo fuerte eso es las realidades que tenemos con relación al tema litio me tengo un documento estudiando estoy viendo tal vez mañana vamos a hacer una conferencia de prensa les pido por favor quiero entender mejor el tema litio en un proyecto de ley que quiero entender perfectamente para vertir alguna opinión el caso de audio con seguridad mucho más daño daño es no es otro tema hay que comentar en algún momento no quiero vertir alguna información los congresos del MAS y PSP a ver repito nuevamente hemos cumplido con toda la legalidad el día a ocho ya nos hemos reunido allá la nueva dirección presentando datos certificados hemos cumplido dos tres días de trabajo saludo a un equipo político que les acompañó porque hay que cumplir con las legalidades y ese jueves presentamos la tribuna de su prueba electoral cumpliendo todos y la semana pasada ya tenía que evaluar reconocer bueno entiendo lo he suspendido y no tengo cuándo van a tratar esta reconocimiento de su prueba electoral para hoy la revista de amparo sobre una audiencia sobre esa medida cautelares hace momentos han dicho posiblemente no haya esa audiencia se suspenden pues tampoco están seguros pues la sala no está segura que van a liberar de aquí otra vez hemos cumplido ¿cómo es posible después de que termino el congreso puede haber una demanda para desconocer el congreso no sé si en mi gestión nos hemos equivocado lamentablemente las salas constitucionales se convirtieron como un centro de negocio corrupción no todos por supuesto habría que debatir profundamente si realmente ayuda a resolver los problemas de carácter constitucional las salas constitucionales y repito nuevamente nuestro pedido sincero público que constitucional perdón los proletarios pobre legalmente jurídicamente y eso vamos a ver ese bien o un cabildo ¿cómo se puede ser un cabildo contra un partido contra un congreso? no se puede entender eso y además de eso el presidente dice gracias por invitarme al cabildo y todos ustedes saben cómo el presidente organizó el cabildo financió el cabildo con sobornos con chantajes con prebendas obligando a los funcionarios que hacen generalizar el 70-80% de la gente que estaba ahí son funcionarios su derecho respetamos por constitución ¿quién es el cabildo? es una acción democrática de la sociedad civil para pedir al Estado al Estado el gobierno organiza regalando a algunos dirigentes para anular el poder del MAS y PSP entonces es un rotundo fracaso y el MAS está ahí pero además de eso a mi manera bastante es el momento político más debatido en la historia de Bolivia ¿no? antes del congreso durante el congreso después del congreso sigue el debate ¿sabes? es el momento político más grande en la historia pero también estratégico nuevamente es el único movimiento político del mundo porque este movimiento político viene viene de sector más humilde es el momento indígena indígena en tiempos de Colombia amenazado al exterminio y en tiempos de la República el sector más odiado y despreciado dijimos también nosotros tenemos derechos políticos para ser políticos y ser políticos y demostramos que Bolivia tiene mucha esperanza mucho futuro gracias a políticas económicas que vienen los movimientos sociales programas sociales que vienen los movimientos sociales y fundamentalmente no basta la intervención del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional ¿no? escuché hace momentos llegando en el trópico escuché en el radio un derechoso decía ego psicópata un psicópata hubiera batido récord en tema crecimiento económico en esta gestión un porcentaje de récord mundial de reservas internacionales puede demostrar eso ¿con cuántos nos dejaron? ¿con cuántos? del Producto Interno Bruto en 180 años 1825 a 2005 180 años 9000 millones de dólares el Producto Interno Bruto año del golpe 2000 a 19 42 mil millones de dólares del Producto Interno Bruto ¿cuál es la meta? al Bicentenario yo decía mínimo 50 mil millones de dólares yo tuve un problema con Álvaro García en el debate que tenía y le decía 60 mil millones de dólares yo sabía que iban a pasar 50 mil millones de dólares una experiencia en los jóvenes manejarse siempre lo mínimo no lo máximo mínimo pasamos 50 mil exitoso si no llegamos a 60 mil millones ah ya hemos mentido al pueblo estaba convencido para pasar 50 mil tal vez hubiéramos llegado a 60 mil esos dos datos podemos hablar de inversión pública ¿cuánto era? 2005 de inversión pública 600 millones de dólares de los 600 millones de dólares 70% de crédito 30% del Tesoro General de la Lancia 2019 programados más de 8 mil millones de dólares de inversión pública ¿cuánto era el camino? más más de mil kilómetros kilómetros de camino pavimentado dejamos con 8 mil kilómetros de camino pavimentado 8 mil kilómetros estaban los dos mil millones de dos mil en pleno de construcción paralizado Tuleloaque Librata paralizado las doblas vías del trópico paralizado uno de los trece pidares rumbo al bicentenario era el primer camino doble vía La Paz-Santa Cruz paralizado ¿no? trópico paralizado confitado bombeo ya estaba terminado estaba completa con la casa bombeo a transillar con China llave de mano costaba dos mil millones de dólares estaba en plena construcción aquí pues está terminándose si se almay vía tonelari con con plata ¿qué es el framo? treinta treinta no también los florencios el transporte pequeño todo estaba garantizado golpe perjudicó y ahora no sé cómo la construcción entonces y conozco un poco hicimos eso estamos paralizados lamentablemente la falta de inversión pública no permite ni el movimiento económico ni el movimiento interno si si el tema limpio repito nuevamente si en este proyecto de ahí demuestran que están orientados que los extranjeros entran en la parte extractiva sería muy grave además sería inconstitucional revisando y por nuevamente mañana convocar para ver ese tema muchas gracias compañeros subimos vídeo y contenido todos los días suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.